Entre la natación criolla no cunde el pánico. A pesar de la lesión que le impide a Albert estirar completamente su hombro, ha evolucionado en su recuperación, por lo que Luis Moreno, entrenador de la selección, es optimista. Hay una pequeña ruptura en uno de los ligamentos y bueno, se está tratando con los médicos y vamos a tratar de llegar el día a la prueba y luego ya veremos cómo vamos a ir tomando esta lesión de Albert. Subirats ha confirmado que se ha sentido recuperado y que este martes en Guadalajara ha nadado mucho mejor en lo que va de preparación en el complejo de piscinas Panamericanas. Sí, la primera semana de entrenamiento aquí le dimos bastante descanso al hombro, más que todo nos enfocamos en la parte de patada y bueno, trataba de hacer la parte de terapia dos veces al día, los estiramientos, todo y recuperarlo lo más rápido posible, ¿no? Al ver que la recuperación era un poquito más lenta de lo previsto, pues hicimos la resonancia y de verdad vimos el problema en sí, lo que era, ¿no? Ya sabemos cómo atacarlo, tengo hasta el día 20 que es el 100 mariposas para mejorar y tenerlo al mejor nivel posible y... Para Albert Subirats, la idea de retirarse por el dolor está descartada. Quiere competir y demostrarle al país todo lo que ha entrenado en los últimos 10 meses. Me tiene más preocupado no poder hacer mi estilo normal debido a las limitaciones que tengo al estirar el hombro, pero... pero el resto, ¿no? Tratar de mejorar lo máximo posible en estos días con la terapia junto con los médicos de la delegación y... Pues va muy bien, hoy me sentí bastante bien, hoy creo que ha sido el mejor día que he nado desde que llegué a Guadalajara y si fuimos morando así, el día de los 100 mariposas estaré bastante bien. Subirats concentra sus esfuerzos en su prueba estelar, los 100 metros mariposa, la misma prueba que en Río 2007 le acreditó la medalla de bronce. Este año tendrá el interesante reto de conquistar el oro, pero no podrá desestimar al brasileño César Cielo.